Nacional de Planeación, doctora Adriana González, directora general encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, doctora Aquiles Arreta de la Corte Constitucional. A todos ustedes aquí presentes de las diferentes entidades del país y también a los departamentos que están conectados con nosotros por vía Illuminate, Cauca, Huila, Valle y los demás. Un saludo muy caluroso de nuestro ministro Alejandro Gaviria, quien se encuentra, fue convocado por el Congreso debido a la reforma a la salud. Un saludo muy caluroso de parte de él y los deseos de que este día de reflexión sea un día muy productivo para todos y todas. En el día de hoy estamos reunidos para conmemorar el Día Nacional de la Familia y en este marco presentar al país los avances que el Estado colombiano viene realizando para garantizar los derechos de la familia como sujeto colectivo, de derechos y agente de desarrollo. Los estudiosos de los temas sociales y relacionados con la familia señalan que la vida cotidiana es la vida del ser humano en todas las manifestaciones de su individualidad, de su personalidad. En ella se expresan sus sentimientos, sus sentidos, sus capacidades intelectuales, sus habilidades, sus pasiones, sus ideales e ideologías y es la familia el primer escenario de esta vida cotidiana, el cual se comparte en escenarios colectivos como son la escuela, los lugares de trabajo, los espacios comunitarios, de recreación, de ocio, de política, entre otros. La Declaración Universal de Derechos Humanos señala que la familia es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección por parte de la sociedad y por parte del Estado. La familia en la vida individual y colectiva está presente en los postulados de nuestra Constitución Política, que la consagró como núcleo central de la sociedad y estableció como deber del Estado garantizar su protección integral bajo la corresponsabilidad de la sociedad y los integrantes del grupo familiar. Podemos decir que familia es una noción que describe la organización más general y a la vez más importante de los seres humanos, constituida por un conjunto de individuos unidos a partir del parentesco o relaciones de afecto y solidaridad que pueden tener su origen en la afinidad surgida a partir del desarrollo de un vínculo reconocido a nivel social, como puede suceder, por ejemplo, con el matrimonio, la adopción y de consanguinidad como cuando hay filiación entre una pareja y sus descendientes. Quienes integran la familia comparten un proyecto vital de existencia en común en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad, solidaridad y dependencia. Por esto, este grupo se constituye en el principal apoyo y base de sostenimiento de sus integrantes desde el nacimiento o desde la acogida de los individuos hasta la vejez y la muerte. En todo caso, se considera a la familia como este sujeto colectivo de derechos que mencionamos anteriormente y a su vez es garante de los derechos de sus integrantes individualmente considerados. La política de familia enfatiza que en Colombia se necesitan familias reconocidas social, económica, política y culturalmente como agentes interlocutores activos, con oportunidades de paz interna y externa, con seguridad económica, con capacidad de autogestión, generadoras de ingresos y actoras de desarrollo, familias formadoras de sus integrantes en los principios éticos, en la convivencia pacífica, en la aceptación y cumplimiento de las normas y manejo adecuado de los conflictos. Familias basadas en la diversidad de su constitución y conformación desde el punto de vista étnico, cultural, familias fundadas en el respeto mutuo, el afecto, el amor, la confianza, solidaridad, en una comunicación intergeneracional asertiva, con autonomía para construir su proyecto de vida y fomentar la libertad y autonomía en la construcción y desarrollo de los proyectos de vida de quienes la integran. A lograr este tipo de familias le apunta esta Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 2013-2023, que presenta hoy el Ministerio de Salud y Protección Social. Es la consolidación de un trabajo mancomunado, complejo, producto de un debate nacional aún no cerrado y que estará abierto de manera permanente siempre que se tengan diversas miradas sobre la familia, sus problemas, sus necesidades, sus éxitos, sus responsabilidades y derechos. La política pública está fundamentada jurídica, teórica, ética y metodológicamente en una mirada contextual centrada en las familias como parte de una sociedad. Esta política se ha estructurado teniendo como referente principal el enfoque de derechos, que busca desarrollar prácticas basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos inherentes. Entonces, el objetivo ya no es la satisfacción de necesidades, sino la realización de los derechos. Esta precisión es fundamental. Los derechos implican obligaciones, las necesidades no. Hablar de derechos implica hablar de quien tiene responsabilidades en relación a estos derechos. Se establece como objetivo general de la política proporcionar a las familias colombianas los recursos afectivos, económicos, culturales, jurídicos, democráticos y las fortalezas como su rejeto colectivo de derechos que potencien el autorreconocimiento de las familias como agentes de transformación y desarrollo social. Para orientar su propio desarrollo y el de sus integrantes individualmente considerado con el fin de que sean reconocidos en su diversidad estructural, étnica y cultural y como agente interlocutor desde su entorno político, económico y social. Este gran objetivo se complementa con objetivos específicos que después se hará la presentación y tres ejes que corresponden, el primero, a seguridad ciudadana y participación, el segundo, convivencia democrática en el interior de las familias y tercero, desarrollo normativo, institucional y de articulación, cada una con líneas de acción y metas específicas. A partir de reconocer que las familias en general y las personas individualmente que la conforman no tienen las mismas oportunidades de acceder a los bienes y servicios que genera el crecimiento económico sostenido, esta política contribuye a cumplir con el propósito de articular el desarrollo económico y social a través del crecimiento económico y el desarrollo social integral, como se expresa en el Plan de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos y Todas. Todos debemos garantizar la vigencia de los derechos de la familia y de sus miembros, de manera que su cotidianidad se desarrolle en espacios democráticos y potenciadores de su capacidad de gestión para el logro de sus proyectos de vida individual y colectiva. El reconocimiento de las familias como agentes políticos, económicos y sociales hace de sus miembros interlocutores activos con agentes externos, incentivando su inclusión en los planes de desarrollo. Es claro que en este propósito también juegan un papel determinante las administraciones territoriales. La política entonces otorga un reconocimiento al pluralismo, a la diversidad, a las diferentes etnias y culturas que existen en el país, a la comunicación inter- e intracultural que tenemos que seguir construyendo como país. Quiero también hacer una referencia a un documental que se va a presentar más tarde, llamado El ciclo de la vida desde la diversidad étnica y cultural, en el cual se expresa de manera sencilla cómo transcurre la vida cotidiana y familiar en cuatro grupos étnicos colombianos, la comunidad indígena de Ayapú en el Baupés, la comunidad afrocolombiana en San Basilio de Palenque, la comunidad rom o gitana en Bogotá, y la comunidad raizal de María la Baja en Providencia. Solo me resta agradecer a los ministerios de Cultura, Educación Nacional, TICS, al Departamento Nacional de Planeación, al Departamento de la Prosperidad Social, al ICDF y demás instituciones públicas y a los servidores públicos del Ministerio de Salud y Protección Social, a las personas que representan los diferentes departamentos y municipios y que están con nosotros, a las organizaciones civiles y empresas privadas, a la academia y demás personas que han hecho posible no solo la celebración del día a la familia, sino la realización de acciones necesarias para hacer de Colombia un país donde la paz y la armonía al interior de las familias se constituya en la base para la paz y el progreso del país. Igualmente, los invito a conocer el documento de la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia 2013-2023, a participar en su implementación y, por último, a reflexionar sobre nuestras propias familias. Muchas gracias.